¡Suscríbete al canal! Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a la polémica de WinSports. Hoy, con muchos temas polémicos, muchas declaraciones escandalosas, muchos aspectos que analizar y la conferencia de prensa de Reinaldo Rueda. Además, por supuesto, vamos a hablar de los positivos en Copa América, Venezuela, la selección de Bolivia, la libertad que tendrán las elecciones de reemplazar los jugadores que padezcan COVID durante el certamen. Y Christian Eriksen, el jugador danés que lamentablemente esta mañana se desplomó en el partido frente a Finlandia, se encuentra consciente, puede decir algunas palabras y aparentemente está estable. Don Freddy Rincón, voy a arrancar con una pregunta. ¿Usted alguna vez ha sufrido tusa en su vida? César, muy buena noche, buena noche a Oscar, buena noche a Hugo y al televidente. Pues la verdad, uno sufre de tusa cuando uno está peladito, de la enamoradita, que la quita una cosa y la otra, pero ya para esta edad no, Oscar. Ya no, eso es de jóvenes, de pelados. De muchachos. De muchachos. Porque es que hoy James Rodríguez en compañía de Camilo Usoñiga y de Teo Gutiérrez hicieron un live en sus redes sociales y James dijo muchas cosas que vamos a analizar. La gente puede decir, bueno, está en vacaciones, estaban divirtiéndose, tal vez tomándose algunos tragos, algunos vinos, pero dijo muchas cosas que normalmente James Rodríguez no dice. James es un hombre que se cuida mucho en sus palabras, él no es el más fluido hablando de temas comprometedores de su vida profesional, de su vida personal, no habla, pero hoy habló de su vida profesional. Y el video ha desatado cualquier cantidad de cosas. Entonces, Freddy, yo lo asimilo como a esa tusa, cuando uno está enamorado y lo deja la novia y se reúne con los amigos y se toma unos tragos y dice, no, pero es que yo me comporté muy bien. De 80 veces que estuvimos juntas, en 70 estuve bien, en 10 no. No, ya yo soy un ex de fulanito de tal o de fulanita de tal. Me parece que asimilo lo que sucedió con James como una tusa por no estar en la selección Colombia, a la que quería estar, quería jugar la Copa América, pero Reinaldo no lo llevó. Pues, César, la verdad yo no la he escuchado, no la he visto y me gustaría escuchar a ver porque, pues, a ver qué pasa, ¿no? Lo vamos a oír, más tardecito. Vamos a oírlo y vamos a analizar lo que sucedió hoy en Colombia con la declaración de James. Repito, uno puede hacer lo que quiera con su vida, con sus palabras y con sus redes sociales, pero cuando es personaje público se tiene que someter a las consecuencias. Voy a saludar a don Hugo Hillera en la ciudad de Barranquilla. ¿Cómo sintió lo de James que sin duda es el tema del día? Porque normalmente no vemos a James tan desparpajado, tan libre, tan diciendo lo que siente desde el fondo de su corazón. Don Hugo, ¿cómo le va? Bien, mi querido director, un abrazo a usted, a Freddy. Estuvo buena la respuesta de Freddy. Las tusas. ¿Quién no ha vivido una tusa, mi querido amigo? Y un abrazo a mi hermanazo del alma en la ciudad de Cali. Con la venia suya y de mis compañeros y de la amable teleaudiencia, yo no voy a hablar de James. Hace más de una semana lo vengo diciendo. Yo voy a hablar de la Selección Nacional de Fútbol, que mañana tiene un partido importante frente a Ecuador, el mismo Ecuador que nos llenó la vez pasada con la presencia de James y que necesitamos, por supuesto, comenzar bien el torneo suramericano. Ahí hay una cuentecita que está puesta ahí con un clip, Ecuador 6-1 y demás. De eso voy a hablar, mi querido director. Con la venia suya, le pido el favor de directora, periodista y de amigo, amigo y de hermano, hermano, que no me siga preguntando de James, porque de verdad no voy a contestar. Yo, necedades a esta hora de la noche, no. O sea, ya, viene la Selección, mañana jugamos. Pues hablemos de la Selección, mi querido amigo. Tiempo, y hablaremos de la Selección y hablaremos del partido, pero yo creo que como periodistas tenemos que referirnos a las declaraciones de James Rodríguez, es referente, es hombre importante y las declaraciones de hoy me parece que han dejado cosas muy en claro, pero por supuesto que respeto su petición, mi estimado Hugo. El resultado del sondeo de ayer, sondeo numeral la polémica, ¿cómo cree que le irá a la Selección Colombia en la Copa América? Cuartos de final 50%, semifinal 28%, campeón 17%, subcampeón 5%. Y el sondeo de hoy, sondeo numeral la polémica, arroba WinesportsTV, arroba Diario Deportes, arroba Oscar Rentería J, arroba Freddy Rincón B19, me lo comí, me lo comí en la encuesta, arroba César Halo, hoy polémica a las 8. ¿Dónde tiene más necesidad de la Selección Colombia en Copa América? ¿En defensa, en creación, en definición o en liderazgo? Don Oscar Rentería, a usted sí le voy a preguntar por James, porque sé que ese tipo de temas le interesan y aunque ya no está en la Selección Colombia, sigue siendo James Rodríguez. Don Oscar, ¿cómo le ha ido? Bien, doctor Londoño, primero mil gracias a Gonzalo de Feliche por el concepto que le acabo de escuchar en Sport Mundial. Un saludo muy especial para usted, doctor Londoño, para Freddy, entre otras cosas, Freddy, necesito almorzar contigo, espero invitarte a un almuerzo virtual mañana al mediodía. Pero lleve plata, Freddy. Y también para mi hermanazo. Lleve plata. No como él dijo. Ah, bueno, sí, 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 a mi hermanazo del alma en Cali. No, yo con todo el corazón, con todo el alma, con todo el amor de compañero y de familiar, un saludo para mi hermanazo del alma en Barranquilla. Casi que no habla de usted, Oscar. Claro, y a mí me gusta el tema de James. No quiere hablar de James, pero casi que no habla de usted. Y esos temas a uno como periodista le llaman la atención. Quiero primero escucharlo. No lo he oído bien. Quiero primero escucharlo y después sí entregaré un concepto. Pero claro que me interesa. ¿Cómo no me va a interesar? Si yo vengo aquí a la polémica es hablar de la selección Colombia y esté o no convocado para la Copa América. A mí me parece que James es uno de los grandes jugadores nuestros y merece por lo menos que opinemos, para bien o para mal, pero que opinemos sobre lo que él ha dicho. Bueno, vamos a escuchar una parte, fue qué, una manifestación de amigos, una conversación de parceros, Teo Gutiérrez, Camilo Zúñiga, James Rodríguez. James estaba con Camilo, Teo estaba en Barranquilla. Curiosamente, antes de terminar el live, Teo abandonó el live entre James y Camilo Zúñiga y me dicen que invitaron a Jason Murillo, pero que al final no apareció y pues suponen algunos que no se quiso meter en el berenjenal. Aquí está una parte de lo que dijo James Rodríguez con Teo y con Zúñiga. Pero hay que dejar claro que yo no estaba mal ahora, yo estaba para jugar la Copa América, o sea, pero fue ya, fue una decisión del cuerpo técnico, yo no lo comparto, yo no lo comparto, porque me faltaron las respuestas. Eso está bien, ¿sí? Físicamente como está. Hay que aclarar las cosas cuando son... Hay que aclarar, o sea, o sea, tienes que decir que está bien, no está bien. Claro, otra cosa es que ya te diga él, mira, yo no cuento contigo porque tú no me gustas como jugador. Listo, cierro el culo y me voy, o sea, ya está. No, pero tú tienes que comandar eso, tienes que estar ahí, o sea... No pasa nada, yo antes, yo hago fuerza para que ganen, para que le metan siempre bien y para que hagan una muy buena Copa, porque yo quiero que los muchachos ganen. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que todos queremos. Claro, pero que yo quiero estar, que yo quería estar, sí quería estar. Sí, yo te miento que no, soy un mentiroso. Ah, sí, ya. No, es bueno que la gente lo sepa. No, sí, claro, es bueno que la gente sepa eso. Hay muchos que, pues, que por ahí dicen, no, que no estaba bien, pero que se recuerden que cuando yo no estaba bien, yo me ponía la camiseta y cómo era. De los 80 partidos que yo tengo, ¿cuánto he jugado mal? 5, 10, fácil. Y los otros 70 siempre rendí. Así que no me vengan ahora con huevonadas. O sea, ¿entiendes? No, no, no. Con todo respeto, obvio. Sí, 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 sí. Yo no estoy atacando a nadie. Yo no estoy atacando a nadie más. No, quería decirle a la gente que estaba bien. Y listo. Claro. Si me entiendes. Y lógico, y que dolió que no lo convocara. Sí, listo. Dolió. Es que no le... Ahora, tienes que ir tranquilo con toda mi familia. Es que no le moleste eso es porque no siente el fútbol. Así es, así es. Y un día con el profe José, no le dije, no, profe, yo estoy bien. Y después yo me molesté, claro, y después le entendió. Y después jugué. Pero es calentura de uno. El que no sienta eso es porque él quiere ir de paseo, yo no sé, o no quiere jugar. O no le importa el fútbol, pero a nosotros nos importa el fútbol. Lo sentimos. Claro, pero... Y el hecho, pues, y la idea no es... Pero eso sí, hay que tener código, como decimos. Hay que tener código y decir las cosas. Y gratitud, que no se olviden de todo lo que hemos hecho, todos. Bueno, gratitud siempre habrá por todos los jugadores de la Selección Colombia en todos los momentos, en todas las épocas, porque si hay algo que le ha dado alegrías a este país es el fútbol. Freddy, ¿usted qué piensa? Se veían animados, se veían contentos, ¿no? Sobre todo James y Zúñiga. César, yo la verdad, ante lo que vi y lo que oí, prefiero también no opinar, porque pues yo creo que no es coherente yo hablar de la forma que podría hablar a lo que yo escuché. Le cuento que en un determinado momento, dice Camilo Zúñiga, que hay jugadores de fútbol que salen con corbata y se venden por tres pesos. Me dio la impresión de que estaba haciendo alusión al jugador de fútbol que es exjugador y participa de los medios de comunicación. ¿Tiene una opinión sobre eso, Freddy? Lo que pasa es que esas son cosas que uno, uno, cada uno habla, como dice, el que tiene boca habla lo que quiere, ¿no? No, pero la verdad yo a Zúñiga traté con Zúñiga una vez, que fue en el partido contra Barcelona. Traté con él, lo tratamos muy bien. Y no sé, yo tampoco no puedo tomar eso para mí, porque yo tengo poco tiempo aquí, he hablado muy claro, lo digo por televisión, lo digo personalmente y no lo escondo, entonces no lo tomo para mí, sinceramente. Además tampoco se pone en corbata. Menos mal, ¿no? Y tampoco se vende, mucho menos. Eso sí. Bueno, don Oscar. Eso sí, yo creo que el país entero lo sabe bien claro. Voy a omitir el tema de don Ogullera por el momento. ¿Usted qué piensa, Oscar? Bueno, pues primero voy a repetir tres frases de Teófilo Gutiérrez, ni siquiera de James, de Teófilo Gutiérrez. La primera, tú tienes que comandar eso, tú tienes que comandar eso. La segunda, es bien, lo leo textualmente, ¿no? Es bien que la gente lo sepa, es bien que la gente lo sepa. Y la tercera, el que no le moleste eso, es porque no gusta del fútbol. No, porque no siente el fútbol. Repito, dijo Teófilo Gutiérrez, el que no le moleste eso, es porque no siente el fútbol. Bueno, mi opinión, ¿cuál es? La dije antes del partido en Lima. El señor Reinaldo Rueda no manejó bien el caso de James Rodríguez. ¿Qué debió hacer él? Yo no soy director técnico, no soy médico, no soy jugador profesional, pero sí tengo mucha experiencia en la vida. ¿Qué debió hacer Reinaldo Rueda? Averiguar con los médicos del Everton, averiguar con los médicos de la Selección Colombia. No está bien James Rodríguez para jugar. No lo convoque, no lo convoque. Y asunto concluido, asunto terminado. ¿Pero qué hizo él? Lo convocó, después habló con los médicos y lo desconvocó. Cuando todo el mundo decía, los médicos del Everton, el médico personal de James Rodríguez y el propio jugador que estaba bien para jugar la Copa América. Además, salió después el señor Reinaldo Rueda con una declaración salida totalmente de cualquier posibilidad de aceptarla. Que él no lo convocaba porque no traía jugadores a la Selección que no estuvieran en un 500%. Y arregló en seguido con Boca Cardona que no está ni siquiera hoy en un 50%. Porque venía de una para larga por una dolencia física en el Boca Junior y además porque solamente jugó un partido al que le dio permiso a Rueda para venir a la Selección Colombia. Entonces, eso lo manejó mal Rueda. Y yo estoy con el jugador colombiano en algo. Y es que el ser humano y el jugador profesional merecen todo el respeto del mundo. Y eso es lo que yo pido para un hombre que nos ha dado muchas glorias como James Rodríguez. Y me da tristeza. No que Hugo deje a un lado esto y no lo comente. Eso no me causa tristeza porque es la posición que asume Hugo y yo la respeto. Pero que un jugador que para mí sigue siendo profesional, para mí no es el jugador. Para mí sigue siendo jugador profesional como Freddy Rincón. Diga que no está de acuerdo con lo que le está pasando a James Rodríguez como ser humano y como profesional del fútbol. No es que yo diga que no tiene la razón Freddy. Es que no lo comparto. Así de fácil. No lo comparto, doctor Londoño. Oscar, yo le pregunto una cosa. ¿Usted conoce a Reinaldo Rueda? Sí, lo conozco, claro. ¿Tiene certeza de que él antes de tomar la decisión no habló con James? Tengo certeza de que él manejó mal el caso de James Rodríguez. No, no, no. Esa no es mi pregunta. Por concepto médico, no debió con vosotros. Y no sé si habló con él. Esa no es mi pregunta. Lo único que sé porque me lo contó, mire, un director técnico de Colombia, cuyo nombre no puedo entregar aquí porque no estoy autorizado para hacerlo, me convocó. Quisiera saber si Reinaldo Rueda habló personalmente con James o lo hizo llamar por teléfono de otra persona. ¿Por qué? Porque, Oscar, si uno no sabe el completo de las cosas, uno no puede hablar tan abiertamente como usted habló. Rueda dijo en la conferencia de prensa pos situación de James que había hablado con él. Bueno, entonces... Ahora, yo no creo que un técnico que vaya a desconvocar a James no haya hablado con James. Él lo dijo y yo le creo. Por eso le pregunto a Oscar si conoce a Reinaldo. No, yo también le creo. Estoy citando lo que me dijo un director técnico porque me lo comentó y lo estoy citando. Pero yo le creo a Rueda que habló con James telefónicamente, pero habló con él. Es que yo no estoy, Freddy, por Dios, yo no estoy hablando de que si Reinaldo habló con James o no habló con James. Yo estoy hablando es que no lo debió convocar para desconvocarlo. No, no, no. Porque eso es una falta de respeto con un jugador. Eso no se debe hacer con un jugador profesional. Eso yo concuerdo con usted. En eso yo concuerdo con usted. Pero después de eso... ¿Concuerda con él en que lo irrespetó el técnico? No, en que él no debió llamarlo y después de convocarlo. Eso es un error de Rueda que estuvo mal hecho. Pero a ese error, a despacharse, que Rueda irrespetó al jugador en otras cosas, me parece raro. Porque si él habló con el jugador y no sé qué habló, cuál es conversa. Porque él mismo lo dijo que él sí había conversado con el jugador. Entonces, ¿por qué? Si usted no sabe qué conversó con el jugador, ¿por qué se despacha? Yo no sé qué conversaron ellos. Por eso. Entonces uno no se puede despachar. Si él lo convocó y luego lo desconvocó, eso es una falta de respeto con el profesional. Es que eso no se le puede hacer a un profesional del fútbol. No lo convoque y se acabó. Yo no voy a juzgar ni voy a salvar a los médicos que han tratado a James. Pero en esta cuestión del fútbol internamente se manejan muchas cosas que ustedes, por lo menos periodistas, no se dan cuenta. Entonces, a mí me parece que todavía, hasta antes de saber la verdad de todo, yo no estoy a favor ni de Reynaldo, mucho menos de James, porque ustedes ya conocen lo que yo pienso de James. Pero lo que yo sí creo es que despacharse ante una cosa. Que si bien tú conoces a Reynaldo y a James a dudas penas lo conoces por poquitas cosas. Y llegar y juzgar a una sola persona por algo que pasó, a mí me parece muy errado. No, lo juzgo, Freddy, lo juzgo por lo que usted mismo dice estar de acuerdo conmigo, porque no manejó bien la situación de James, porque lo convocó y lo desconvocó. Y para mí, para usted no, para mí sí, es faltarle al respeto a un profesional. Mire, yo nunca me he sentado con James, nunca he estado con él directamente, nunca, no lo conozco, mejor dicho, no lo conozco como ser humano, lo conozco como jugador de fútbol y me siento orgulloso de que James Rodríguez haya vestido la camiseta de la Selección Colombia. Me siento orgulloso que nos haya representado bien en muchos partidos internacionales y reclamo por eso un mejor manejo para él en una situación que era delicada, porque estaba de por medio su situación médica, su situación física. Y Reynaldo Rueda es el colmo que con tanta experiencia, es que miren, yo simplemente les pregunto esto, nombrenme un jugador, porque yo no lo recuerdo, puede existir, yo no lo recuerdo. Que en cualquier selección del mundo haya sido convocado y desconvocado así tan rápido por una situación parecida a la de James Rodríguez. Pero, pero mire, Oscar, yo le hago el siguiente planteamiento. Un millón. Reynaldo, el caso de Pablo Guerrero, a Pablo lo convocaron, jugó contra Colombia, al otro día lo desconvocaron y no lo llevaron a la Copa América. Yo le hago una pregunta, Oscar, a usted. Reynaldo convoca a James y en ese periodo entre la convocatoria y los dos, tres días que siguieron, parte médica y demás, algo pasó. Algo sucedió, puede ser únicamente su situación médica. La manera como Reynaldo y el cuerpo médico la contemplaron y la analizaron. ¿Es un irrespeto desconvocar? Yo no creo realmente que haya un irrespeto. En eso no estoy de acuerdo con Oscar ni con Freddy, porque es que puede suceder. Cuando hay motivos, un jugador puede ser desconvocado en cualquier momento. Le recuerdo un pequeño detalle. El señor Faustino Esprilla fue llevado al Mundial del 98 y del Mundial del 98 lo sacaron. Eso no quiere decir que sea un irrespeto. Y lo sacaron los jugadores. Pero es distinto, doctor Londoño. No lo sacó Bolillo. Es muy distinto. Y lo de Paolo Guerrero también es diferente, porque Paolo jugó. James Rodríguez ni siquiera entró a la concentración. Y lo de Dino Esprilla, usted y yo sabemos que es muy distinto a lo de James. Oscar, a ver, yo comprendo y estoy de acuerdo en que el tema a nivel de comunicación, de información, se manejó muy mal. Se manejó terriblemente mal y después Reynaldo en la conferencia de prensa no aclaró. Y al manejarse mal se irrespetó al jugador. Pero ¿sabe quién lo manejó más mal, James? Cuando las cosas se manejan mal, pues sucede esto. Lo que está pasando, la inconformidad de James Rodríguez y lo que manifestó hoy en Zulay. Pero si James tenía apenas a hablar hoy. Por eso. Pero hay una inconformidad que era evidente. Es que lo hemos dicho. El mero comunicado mostraba el descontento de James Rodríguez con lo que había pasado. Por una sencilla razón. Porque James, su médico y el de Leverton afirmaban que estaba bien para jugar la Copa América. Hoy lo ratifica. Quería jugar y estaba bien. Pero Reynaldo no lo llama. Y es casi que evidente que el tema no es médico. No lo quiere en la selección. Ese es el tema. Ahora, ¿por qué Reynaldo? Es que yo no estoy obligando a Reynaldo Rueda a que llame al jugador que no quiere. No lo quiere. Tiene todo el derecho del mundo. No le sirve como jugador y está en todo su derecho. Claro. Puede que sea una superfigura, James. Pero si no le sirve, él está en todo su derecho de no llamarlo a la selección. Pero que lo diga. Entonces, no lo convoque tampoco. No haga lo que hizo. No, ¿por qué? Porque eso yo no se lo aprobaré nunca en mi vida. Hugo, en el momento en que lo convocó, no había pasado nada. Lo convocó como figura que era normal, convocatoria natural de la selección Colombia. Tras la convocatoria, algo pasó para que lo desconvocara. Y no fue únicamente el tema de él. No, no, no. Si él estaba lesionado en el momento en que él lo convoca, ya se sabía de la lesión de James. Sí, pero era una lesión menor. James no estaba jugando con el Everton. Y sin embargo lo convocó. Pero era menor. Para desconvocarlo después. Era menor la lesión, menor. Tanto que James dijo, yo puedo jugar contra Perú y no puedo jugar contra Argentina. Y perdóname, Freddy. Y además lo manifestó el Everton. El Everton dijo, entre los cuerpos médicos, en una conversación fluida y amistosa, se acordó que no jugara los dos partidos de eliminatoria y sí podía jugar la Copa América. A mí me parece muy, muy así, Oscar, hablar tan a boca llena sin saber qué conversa hubo internamente. Eso es lo que... Vuelvo y repito, Oscar. Yo también estoy de acuerdo contigo de que él no debió convocarlo y desconvocarlo. ¿Qué pasó ahí? No sabemos. ¿Qué pasó en la otra conversa? No sabemos. Yo puedo estar equivocado por no concordar que Rueda haya hecho eso. Ahora, porque no sé qué haya pasado. Por eso yo prefiero esperar o quedarme quieto a no hablar tan a boca llena de que Reinaldo es un falso, Reinaldo actuó, es un tal. No, yo prefiero esperar o quedarme quieto ante una situación de esa porque ya esto ya está tomando una dimensión muy fuerte. Ah, no. Y eso lo respeto yo, Freddy. Ya está formando. Como respeto el silencio de Hugo también. Cuando uno no quiere hablar, pues a nadie lo puede obligar a uno que hable. A mí, como no me están prohibiendo que hable, yo sí hablo. Y yo sí reconozco que se hizo mal con James. Y yo estoy del lado en eso con James. En que le trataron mal su caso. Lo trataron mal, lo trató mal Rueda. En eso estoy yo con él y me siento orgulloso de hacerlo por todo lo que le debemos nosotros los colombianos a James Rodríguez como jugador. ¿Cómo se lo debemos a usted también, Freddy? Mire. Es que, Oscar, es que, mira, es que yo porque dejé de vestir la camiseta de la Selección Colombia, yo no deje de ser colombiano. Yo los goles que han hecho todos los colombianos, no solo James, yo los canto. O sea, me gusta porque es Colombia que está ganando. ¿Entiendes? Pero yo hay cosas que yo no puedo concordar porque es que mi personalidad no me permite simplemente pasarle la mano a fulano o a Zutano simplemente porque es Perico Pérez. Porque no lo soy así y no lo voy a hacer. Porque nunca me gustó ni que a mí me pasaran la mano en la cabeza. Y usted me conoce bien y usted lo sabe. Mire, Oscar y Hugo, para cerrar el tema. Yo creo que Reinaldo Rueda no nos ha contado todas las razones por las cuales llevaron a que tomara la decisión de que James no fuera a la Copa América. No nos ha contado todo. Ahora, será decisión de él que lo cuente en algún momento o no. Pero yo diría que por el bienestar de todos y para cerrar el tema de una vez por todas y centrarnos en el tema de Colombia sin James, en la Copa América lo debería contar. Pero hay una cosa que yo sí sé y tengo clara. Yo conozco bien a Reinaldo Rueda. Y Reinaldo no es ni de decir mentiras, ni de decirle una cosa a un jugador y hacerle otra. Es un hombre sincero, correcto y es un gran ser humano. Ahora, don Hugo Illera, el que manejó muy mal las cosas fue James Rodríguez. Porque el comunicado más producto de la rabia, de la inconformidad, cuando salió a los 10 minutos de que fue desconvocado de la selección, yo creo que si uno pretende que haya normalidad y tranquilidad dentro de un equipo, ese tipo de cosas las maneja internamente. Y no como las manejó James. Y menos con lo que está diciendo ahora en el live. ¿Qué lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Pero este tipo de situaciones, don Hugo Illera, no le favorecen al equipo colombiano. Es como decirle yo a usted aquí, deje tanta huevonada, como escuché ahorita ahí en el video. No, pero mire César, y se lo quiero dejar muy claro a Oscar. A mí nadie me prohíbe nada, viejo. Nadie. Nadie en la vida ha podido prohibirme a mí nada, sino Aura Jiménez, mi madre, que ya no está aquí, sino en el cielo. Yo esos temas de que si me prohíben o me prohíben, porque yo dejo de decir una cosa porque sean mis amigos. En más de una ocasión me ha tocado decirle a compañeros que yo no tengo por qué abrir frentes de guerra y hacerme enemigos de técnicos, de jugadores, simplemente porque le puedo decir algo que jugó mal, regular, que planteó esto. Eso es una estupidez, viejo. Y perdónenme la expresión que nunca la uso, nunca. En la Selección Nacional de Fútbol, Freddy se fue, el pibe se fue, Higuita se fue. Yo no vi que nadie tomó un medio de comunicación para despotricar, para decirle al técnico que era una huevonada para esto o lo otro. Y menos, y menos tomando trago, que es totalmente terrible. Yo conté aquí la historia. Si la gente no escucha, si mis compañeros no escuchan la historia que yo conté aquí de lo que pasó esa noche antes de dar la lista definitiva, ese no es mi problema y tampoco es problema de César ni de Freddy. Yo aquí dije eso, que él había hablado con él. Y las contradicciones que hay entre lo que dice James en su comunicado y lo que dijo el médico de Leverton. Que el médico dice que todavía no había terminado su preparación mirando la Copa América. Y él dice que sí y que estaba dispuesto a jugar el segundo partido. O sea, hay una cantidad de contradicciones. Y la mayor de las contradicciones es que no jugó en el Leverton los tres últimos meses 11 de 15 partidos. Nadie podrá decir, ni siquiera James, ni cualquier jugador, el mejor jugador del mundo, decir yo estoy para tal cosa. Eso era antes que decíamos que el jugador era el mejor médico. No, señor. Los médicos son los mejores médicos y los jugadores son los buenos jugadores o regulares. Ese cuento de que no, es que yo me siento bien y voy a jugar. Ahora, voy a recordar algo que dije y me obligaron a hablar. ¿Por qué no llegaste a la concentración? Si te quería recuperar, ¿con quién te ibas a recuperar y dónde? Si te dicen, bueno, listo, lo espero, venga a la concentración. No, yo voy a la concentración cuando vuelvan de Lima. Viejo, ¿en qué quedamos? ¿De verdad? ¿En serio? Mire, Hugo, por eso es que yo no quiero hablar de eso y estoy totalmente de acuerdo con Freddy. Y esto es una obligación del periodista. Tú, para decir algo, tienes que estar absolutamente seguro de lo que vas a decir. Has tenido que hablar con las personas que tienes que hablar. Y estoy de acuerdo con Freddy. Si la gente supiera todo lo que pasa entre el técnico, el jugador, el médico, llamen al club, no, que sí, que no, que esto, lo otro. Pero eso es terrible. Eso no es tan fácil de manejar. Sí. Y menos lo que... Eso de hoy es terrible. Por eso yo no quiero hablar de eso. Mire, Hugo. Es como que yo un día de esto en FaceTime salga borracho bailando cumbia y despotricando de mis compañeros y de... No. Eso nunca se había visto en la historia de los seleccionados nacionales. Hugo, nunca. César. Espérame. César. Sí, a ver, Oscar. Estoy de acuerdo con Hugo. Uno tiene como periodista que informarse bien, pero no de un solo lado. De los dos lados. Correcto. Mire, quiero terminar para cerrar el tema. Es que de un lado, de dos, de tres, de todos los que tengas que investigar. Pero no se pueden lanzar acusaciones así de pipiripao. Yo estoy de acuerdo con Freddy. Las cosas... La gente cree que todo es así bonito. No, hombre. No. De verdad. No, hay que investigar bien. Hay que investigar para poder acusar y decirle a la gente que ha fracasado no es lo que siento. Hay que investigar, hombre. No, si tú estás de acuerdo con Freddy, estás en todo tu derecho. Pero eso no me dice a mí que yo no tenga la razón en lo que estoy diciendo. Yo guardo mi opinión y la lanzo al aire. Ese es tu problema si te crees que tiene la razón en lo que estoy de acuerdo con Freddy. Tranquilo. Sigue diciendo lo que tienes que decir. Si estás seguro. Pero si no lo sabes. Si hablaste con la persona que está metida aquí, ya me he descansado. Que siga hablando y está bien. Que yo estoy de acuerdo con Freddy. Que yo estoy de acuerdo con Freddy. Y entonces, ¿qué? Y tu concepto, ¿cuál es? El mío no necesita que le respalde Freddy. El mío no necesita que le respalde César. No joda yo. Yo soy amigo de quien yo quiero ser amigo. Yo lo digo porque lo siento así. Ya verá la gente que se escucha si lo comparte o no. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? Que usted se la pasó todo el tiempo queriendo saber el del camerino. Y yo estaba dentro del camerino y sabía todo lo que pasaba allá. Esa es la diferencia entre usted y yo. Mire, para cerrar el tema, quiero contar una anécdota. Acaba de hacer una acusación sin tener, sin haber hablado con las personas que están involucradas en eso. Mire, Oscar, Hugo y Freddy. Usted estaba en el 98. Claro, claro. Voy a contar esta historia. En el 98, en Lyon, cuando los jugadores, y no le voy a preguntar porque ese no es el tema hoy. Cuando los jugadores deciden que el Tino Esprilla se debe ir de la Selección Colombia en pleno mundial, porque casi que fue una propuesta que hizo el Bolillo Gómez, para que la decisión fuera conjunta, sobre las cinco de la tarde, el Tino agarra un carro desde Lyon, desde la concentración, y se va a París. Yo me voy a ir detrás del Tino. Y llego al hotel de París a donde llega. Le digo, Tino, necesito una entrevista para que me cuente qué fue lo que pasó. Eso surgió a raíz de una entrevista que le hizo Javier Giraldo Neira, donde el Tino dijo que en la Selección Colombia se hacía lo que el pibe Valderrama ordenaba. Resulta que el Tino me dijo, hombre, espéreme, ya eran las seis, seis y media, espéreme que le doy la declaración. El Tino se va a la barra con unos amigos a tomar trago. A las tres de la mañana, acaba, me afronta, yo le hago la entrevista, y se pega una despachada contra Carlos Valderrama, impresionante. Yo dije, hombre, yo no puedo pasar esta entrevista porque el Tino estaba borracho, no estaba bien. Al otro día, vuelvo al hotel, le digo, Tino, mire, yo no puedo pasar esta entrevista porque usted estaba borracho y no queda bien. Me volvió a dar la entrevista, me volvió a dar la entrevista, y habló peor del pibe Valderrama que la noche anterior cuando estaba borracho. Ahora, eso fue una anécdota, porque hoy el Tino, el pibe, y todos los jugadores de esa historia son amigos y lo que sucedió pasó y quedó como anécdota. La siguiente sección llega a ustedes gracias a BedFair. Más apuestas en cada partido, más emoción en cada juego. Autoriza Col Juegos. Regístrate hoy en bedfair.com.co y obtén hasta 50 mil pesos en apuestas gratis Si no ganas en tu primera apuesta, autoriza Col Juegos. Tienes todas las posibilidades. Escuchemos con BedFair a Reinaldo Rueda en la conferencia de prensa hoy, que será nuestro próximo tema. No, 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 no. P alcanzando en décimos de ésta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 El artículo 30 fue el implicado Y ahora la Conmebol ratifica que antes o durante la competencia Las sustituciones de jugadores serán sin limitaciones Dadas por los resultados de las pruebas PCR que tome la confederación Para que sea válido cada escuadra deberá llenar un formulario con los datos de los infectados Y anexar el resultado positivo de cada uno Eso sí, los que arrojen positivo a la prueba no podrán volver a participar en la copa Este cambio en la regla le cae como anillo al dedo al seleccionado boliviano Que también reportó en las últimas horas cuatro casos positivos en la plantilla Nuestra pasión por el fútbol no la definen las palabras Pero sí tres colores Esta sección es presentada por Pintuco El color de la calidad Pues el gesto de color de Pintuco El color de la calidad Es que la Conmebol permitió Que si hay jugadores con COVID Puedan ser reemplazados En su totalidad En cualquier momento de la Copa América Y me parece que es un gesto de color Pintuco Que tiene que ver con la realidad Que está viviendo el mundo hoy Con el COVID-19 Bueno, don Hugo Yera Pero voy primero con Freddy En la conferencia de prensa Dijo Reinaldo Rueda La prioridad es conocer Observar Y evaluar La respuesta de la selección colombia Freddy Reinaldo Rueda que es colombiano Que creo que conoce bien el grupo ¿Va a ir a la Copa América A observar y a evaluar O a competir? Yo creo que Reinaldo jugó un poquito con las palabras Porque es lógico que él ya había dicho Que él quería ganar la Copa América Entonces yo creo que en la competencia Él puede mirar cosas Para lo que viene de las eliminatorias Pero pensar eso Para mí yo creo que él jugó con las palabras Sí, porque Hugo Si él dice Quiero ganar la Copa América Y después dice Voy a evaluar Y a observar Y a conocer Ya es otra cosa César Si supiera lo que dijo Gustavo Alfaro De Colombia Dice Colombia recuperó su espíritu Y da la sensación de estar en paz consigo mismo Una selección que ha recuperado su autoestima Su forma y su intensidad Ese es el juego César El juego De alabar al equipo contrario De decir cosas Y el profe diciendo Bueno, estamos viendo a los jugadores Etcétera Eso es un juego Es un juego Realmente es un juego de palabras Pero todos sabemos que Reinaldo Rueda conoce a su equipo Yo no sé si Gustavo Alfaro lo conozca tan en profundidad Como pueda conocer Rueda A los nuestros Pero fíjate que después del 6-1 Ha tenido que cambiar la alineación Y no solamente de un jugador Sino de 3, de 4 y de 5 Mi querido amigo Ya vamos a hablar de la selección de Ecuador ¿Usted cómo analiza las palabras de Reinaldo Oscar? Tan fácil, doctor Londoño Pero tan fácil Después de decir Yo voy a ir a ganar la Copa América Salir con esto hoy en la rueda de prensa Eso simplemente es sacar ya el paraguas Sacó el paraguas Así de sencillo Sacó el paraguas ¿Cuál paraguas, Freddy? No, no, no Para mí es un juego de palabras Usted no está en la línea de Oscar No, 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 no Estoy de acuerdo con Freddy No, ni Ni, ni Yo no estoy a toda hora diciendo Como lo dijo Freddy Estoy de acuerdo con Freddy No, me encanta Que no esté de acuerdo conmigo Porque esto es una polémica Señor director Estoy de acuerdo con Freddy Lo que vaya a decir Freddy Es una polémica Me encanta Me encanta Que no esté de acuerdo conmigo Sí, lo que pasa es que Eso pasa Cuando uno a veces es protocolario En la declaración Cuando en la primera conferencia de prensa Dijo Reinaldo Vamos por la Copa América Fue una encrucijada Lo metieron En una sin salida Armar un escándalo también Y él dijo Claro Yo voy por la Copa América Armar un escándalo Ahora evidentemente Si llama a Pedro Arman un escándalo Si llama a Juan Arman un escándalo Si no llama a Carlito Arman un escándalo Pero Hugo Fíjese que el mismo Oscar Si se hubiera llevado a James a Brasil Y no hubiera jugado Si pota un escándalo también Claro Pero fíjese Que el mismo Oscar Que cuando la Copa América Sí va a ser en Colombia Le exigía a Reinaldo Rueda Llegar a la final Hoy habla de semifinal Se van bajando un poquitico Las pretensiones En la medida Oscar En que el tiempo avanza Claro Claro Y la bajé por una razón Muy sencilla Es que una cosa Es jugar La mitad de la Copa América En Colombia Donde tenía la obligación Reinaldo Rueda De salir primero Para jugar la final Y otra cosa Es jugar la Copa América En el Brasil Donde es visitante Entonces yo por eso Dije en un principio Si Colombia No va al Mundial de Qatar Y no clasifica A la final de la Copa América Es un fracaso Del técnico Y Rueda todavía No estaba en la selección Colombia Lo dije cuando todavía Vivía Queiroz Con el equipo nacional Hoy día Como estamos de visitante Digo Si Colombia No juega la semifinal De la Copa América Eso es un fracaso Y permítame Doctor Londoño Contarle algo muy importante El siguiente segmento Llega a usted Gracias al Politécnico Gran Colombiano Elige estudiar Virtual En la universidad Líder En virtualidad La virtualidad En el Pony Es una experiencia Que va más allá Más allá Porque no siempre Estoy sentado Frente a un computador Porque todas las herramientas Que necesito Están en el campus virtual Esta es la experiencia Que nos brinda el campus virtual A dos días De su debut En Copa América La selección chilena Informó que Alexis Sánchez No hará parte del equipo Que enfrente a Argentina El atacante Del Inter de Milán Presentó una lesión muscular De plantar delgado Y estiman Que su recuperación Supere la primera fase De la competencia Sánchez Quien ganó la Copa América En 2015 y 2016 Viene de ser titular En la doble fecha De eliminatoria mundialista Donde anotó un gol Precisamente Ante la albiceleste La virtualidad en el Poli Es una experiencia Que va más allá Más allá Porque no siempre Estoy sentado Frente a un computador Porque todas las herramientas Que necesito Están en mi campus virtual Esta es la experiencia Que nos brinda el campus virtual Regresamos a la polémica La siguiente sección Llega a ustedes Gracias a Codere La casa de apuestas Más bacana del mundo A Codere la copa El que te pone a ganar Ganar con Codere Apostando en la copa Es sencillo Regístrate Una de las sorpresas De la convocatoria De Reinaldo Rueda Para la Copa América 2021 Ha sido el llamado Del extremo Jimmy Chará El talento resumido En gambetas Y regates Del jugador De 30 años Motivó al entrenador Nacional A su convocatoria Para reforzar La zona ofensiva De la tricolor En lo que lleva De este año Chará Ha disputado Un total de 11 partidos Entre la MLS Y la CONCACAF Champions League Con un total De 851 minutos jugados Y 4 goles anotados El caleño Fue llamado Por primera vez A la selección En octubre de 2014 Para disputar Los amistosos Ante Canadá Y El Salvador En donde solo jugó Este último Luego En 2017 Fue llamado Para las clasificatorias Al Mundial de Rusia Para los Juegos Ante Venezuela Y Brasil Y en 2018 Integró la lista De 35 jugadores Preconvocados A la Copa del Mundo Quedándose por fuera De la convocatoria final En toda su carrera Ha anotado 94 tantos Cosechados En clubes Del balompié nacional E internacional Es por esto Que con su talento Y con sus goles Jimmy Chará Es el jugador Apuesta De la Copa América Ganar con poderes Apostando en la Copa Es sencillo Regístrate Sondeo numeral La polémica Donde tiene más necesidades La selección Colombia En Copa América En defensa 57% En creación 24% En liderazgo 13% En definición 6% ¿Dónde tiene más necesidades Freddy La selección en Copa América? Pues no está allí Pero creo que En la armación En la generación de fútbol Sí, sí, sí En la armación de fútbol ¿Qué piensa Hugo? ¿Dónde tiene más necesidades Colombia en la Copa América? Sí, como encontrar de pronto En el centro César Un generador Con cuadrado Con días Muriel Fíjate que finalmente Al parecer Al parecer no Al profe Ha encontrado interesante Jugar Muriel Ahí detrás de Zapata Pero yo soy De los que De los que De los que Creo que Que Cardona Pudiera entrar ahí Pero el tema es ¿A quién saca? ¿Se acuerda? Que nos preguntaron Anoche lo mismo Claro Y para Oscar ¿Dónde tiene más problemas Colombia? Créame Doctor Londoño Créame Compañeros Que cuando nos metió Argentina Esos primeros dos goles Yo estaría pensando Que en la defensa Como el 57% De los colombianos Que participa En nuestro programa Y que les agradezco Muchísimo Que estén con nosotros Pero realmente Siempre lo he opinado Y en eso estamos De acuerdo Nosotros Desde hace Muchísimo tiempo A Colombia Le falta creación Le falta Generación De fútbol Para poder tener Un ataque Mucho más compacto Y que no le caigan Tanto a Colombia Para buscar los goles Frente a la portería De Ospina Pero también Y discúlpeme Eso en el liderazgo ¿Sabe? Yo creo que Ospina Es de lo mejor De lo mejor Que tenemos Pero no sé A mí no me gustan Los arqueros Como capitanes Están muy lejos Del árbitro Y muy lejos Del fútbol Yo creo que a Colombia Le está faltando Un líder en la cancha Distinto al portero Yo creo lo mismo Yo creo que Si bien Colombia Tuvo problemas graves Defensivos Frente a Argentina Durante todo el partido El gran problema De Colombia Es la generación De fútbol Y es problema En esta selección En la de Queiroz Y fue problema En la de Pekerman Durante muchísimos momentos Ahora A eso hay que sumarle La falta de agresividad En la recuperación Es un equipo Que le cuesta Recuperar la pelota Como lo vimos En el partido Frente a Argentina Sí, Hugo Y hemos tenido Ese problema Con James Y sin James Correcto De acuerdo Con James Y sin James Freddy ¿Usted cree que Reinaldo va a repetir La nómina Frente a Perú? ¿Haría alguna variante Con respecto a esa formación En el partido de mañana Antecuado? Yo colocaría A Muriel por la izquierda Y a Cardona Lo colocaría en armación O sea que sacaría Díaz Sí Sacaría Díaz ¿Y qué piensa Hugo? ¿Repitirá Nómina El técnico Reinaldo Rueda? Yo creo que sí Aunque César Puse allí En las notas Que estuve haciendo Barrios o Cuellar Muriel o Cardona O sea Pero a mí Particularmente Creo que Él va a Comenzar Con la Con la alineación Que le ha dado Cuatro puntos de seis ¿No? Oscar ¿Qué piensa? Bueno Primero me gusta Que mi hermanazo Del alma Que había dicho Que no quería tocar Más el tema de James Haya dicho ahora Poquitas palabras Pero dijo Con James O sin James Eso es hablar de James Está bien Me gusta Me alegra Estamos hablando De fútbol Estamos hablando De chismes Y en cuanto Y en cuanto A lo que usted pregunta Doctor Londoño En cuanto a usted En cuanto a lo que usted pregunta No es que aquí no hay nada personal Aquí todo es profesional Aquí las discusiones Son todas profesionales En cuanto a lo que usted pregunta Yo quisiera ver Esta selección Colombia Con barrios de titular Y con Cardona de titular Si está bien Si está en el 500% Que dijo Reinaldo Yo siento Que Reinaldo va a hacer un cambio Con respecto a la formación De Perú Y lo siento Por varias razones Primero Reinaldo Rueda No ha sido un hombre Que revolucione Las formaciones Ni que haga cosas Imprevistas ¿De Perú o Argentina? No Contra Perú De la formación Contra Perú No contra la de Argentina Correcto No creo que la pueda repetir Contra Ecuador Con tres volantes de marca Además tres volantes De primera línea Que no recuperaban Que les costaba realmente Agarrar la pelota Nada, nada Y morder al equipo contrario Sí, tiene razón Reinaldo no es un revolucionario En nóminas Además Reinaldo Por tradición Ha sido lento en los cambios A mí me sorprendió Freddy Que en el partido Contra Argentina Fuera rápido El primero fue a los 30 minutos Yo creo que era un cambio Para hacer a los 15 A los 20 minutos El partido estaba claro Y sobraba un volante de marca Pero bueno Lo hizo a los 30 minutos Pero siento Que no va a repetir La formación Que utilizó Frente a Perú Que fue la que ganó 3-0 Que no nos puede olvidar Que en ese partido En el primer tiempo No se creó Una sola oportunidad de gol Salvo el cabezazo de Mina Y en el segundo tiempo Llegamos 3 veces Y anotamos 3 goles ¿Qué piensa Freddy? Yo creo que Yo creo que La llegada de Reding Allí cerquita Al oído de Reinaldo Tuvo mucha cosa que ver En ese partido Contra Argentina Hablaron 10 minutos 10 minutos hablaron Sí Entonces yo creo Ese era un tema Que no era de tanto análisis No se necesitaba Ser un mago Para saber Que había que sacar Un volante de marca Y meter un jugador De ataque Meter a Muriel César Lo que pasa es que Pero le pegaron Al perrito Sí pero había que Pégale antes Lo que pasa es que Si tú dices Que Reinaldo demora Entonces la conversa Siempre va a haber No no Reinaldo se demora Reinaldo es lento Y Reding es la oposición A Reinaldo Porque Reding es un hombre Que futbolísticamente Piensa distinto a Reinaldo Pero Hugo 10 minutos Para hacer un cambio Que era Más que obvio Es demasiado tiempo Pero es para Para el tiempo De nosotros César Es que yo siempre He manejado ese tema Nosotros que estamos Transmitiendo Estamos comentando El tiempo Tiene que ser Más rápido Que de ellos Pero entre ellos Cuando se saca Un jugador Sacar un jugador Y meter a otro No solamente No es tan sencillo Porque también golpea El resto de las líneas Entonces por eso Yo creo que a veces Se demora un poquito En mirar Que situaciones Positivas O adversas Pudiera dar un cambio Aunque todos sabíamos Que el cambio Que se iba a dar Era entrar a Muriel Por Lerma Freddy No me dijiste Freddy Si almorzamos Virtualmente mañana Te tengo Pusandado Con carne Con carne serrana Eso que entre Por el oído Y no por la boca Es como maluco Es tan duro Es tan duro Que te invita Es virtualmente No, no, pues imagínese Por el oído No por la boca Oscar Para que te atengas Bueno Se nos acabó el tiempo Qué barbaridad Numeral la polémica Sondeo ¿Dónde tiene más necesidades La selección colombia En Copa América? En defensa 57% En creación 24% En liderazgo 13% En definición 6% A todos Gracias por la compañía Sigue Planeta Fútbol Y mañana estaremos Ambos programas Después del partido Entre Colombia Y Ecuador Nos vemos mañana Chao Felicidades Subtitulado por Jnkoil